Intercambiaron con empresas de las ciudades francesas de Marsella y París. Organizado por la Embajada de Cuba en el País Calo, la Delegación Cienfueguera buscó en estos encuentros oportunidades de negocios. Para el carbón vegetal, por sus ingresos segundo rubro agrícola exportable de la provincia, se abrieron nuevas posibilidades. Pudimos contactar con el cliente final de muchas de las producciones del territorio. Y eso es bueno porque a la vez que tú eliminas un intermediario, ese cliente está dispuesto a también traer un grupo de insumos que facilitan el proceso productivo. Visitas a mercados e instalaciones de beneficio y la cata de frutas producidas por campesinos y empresas cienfuegueras demostraron intereses mutuos. Los franceses que tuvieron la oportunidad de intercambiar con nuestro mango se quedaron delitados ellos por el sabor, por el olor. Creemos que si se va introduciendo, que puedan a su vez compartirlo con el resto, realmente tenemos oportunidades allá con nuestro mango. Una organización con 20 años de colaboración en proyectos sociales con la isla, Cuba Cooperación Francia, dirige ahora su mirada hacia el comercio exterior con rubros como la miel y el carbón. Hubo muy buena aceptación del empresariado de Marsella en participar en Exposur 2025. Y el presidente de la Cámara de Marsella está de acuerdo en organizar esa pequeña delegación de empresarios franceses y, por otra parte, Cuba Cooperación Francia, con quien tenemos tantos años de trabajo, también está de acuerdo en organizar una pequeña delegación de empresarios de París. Se materializa el propósito de tener a Francia como país invitado en ese espacio comercial acuerdo de la primera feria internacional Exposur 2023. Un mercado promisorio al que favorece la comunicación expedita vía aérea entre Francia y La Habana para impulsar la cooperación descentralizada en diversos sectores del desarrollo socioeconómico cienfueguero. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.